Buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en el que estés mirando este vídeo bien en este caso lo que estamos viendo de fondo es un poquito de gameplay ya que vamos a hablar particularmente de videojuegos bien vamos a hablar de el tan trillado y ya tan polémico tema de los fps bien en los juegos bien normalmente se dice que quienes te van a decir que para jugar tenés jugar a 60 fps u otras van a decir que a 30 y la pero la verdad es vamos a nosotros vamos a ver un poquito estamos viendo el fondo particularmente es un juego que se llama es un es un kit que viene en unity bien es un juego de una demo básicamente jugable que se puede en este caso el proyecto se puede editar en el caso yo lo que hice fue editar el proyecto para poder correr en un hardware bastante básico bien este caso es un profesor de tercera generación utilizando la gráfica integrada bien una gráfica inter hd de 2500 bien entonces es un son requisitos si es un juego que tiene requisitos bastante bajos bien ok este juego yo estoy de momento los también ustedes a 30 fps bien si yo te estoy probando en momentos en jugarlo a 15 veces también bien y a 60 fps bien entonces en este caso estamos hablando de esto es un juego bastante dinámico es un juego hack and slash básicamente tienes es un personaje que se va moviendo a través de un mapa bastante grande en este caso un mapa completamente de mundo abierto si acaso es un mapa grande por más que tiene un sistema de niveles bien y tiene una cámara en este caso una cámara que está moviendo alrededor del personaje una cámara una cámara una cámara suelta digamos de esta forma bien ustedes están moviendo en promedio más o menos a 30 fps en este caso el juego no tiene la opción de bloquear a 30 fps ese juego sino que particularmente yo lo bloquee a través de este caso a través de ribas tuner porque además estar jugando los tendría tener lo tenía que estar grabando bien sin grabar este juego particularmente yo no puedo jugar hasta 80 fps sin ningún problema bien gráficos mínimos y en una resolución muy baja bien una resolución baja pero entonces digamos de esta forma yo lo puedes jugar a 15 fps a 60 a 30 veces y a 60 fps e incluso de forma libre lo puede jugar hasta en los momentos hasta 80 veces bien digamos de esta forma el juego este por ejemplo digamos veamos esta forma en un juego como este es un juego aventura donde no tenemos no empezamos tanta precisión donde no empezamos donde los enemigos básicamente los dos los enemigos van a la misma velocidad que nosotros básicamente ese detalle en este caso los enemigos tienen un set de movimientos que están determinados a la frecuencia o sea si el juego va a 30 fps las animaciones se van a correr a 30 fps bien y en este caso es un juego es un juego que tiene ese detalle no tengo particularmente a 15 fps tiene detalle que ya incluso ya notamos a 30 fps pero ya 15 fps tiene detalle con la cámara y es que la cámara se mueve de forma muy lenta bien la cámara se mueve de forma muy lenta y se mueve de forma muy brusca a 30 fps ya lo están viendo que de hecho el movimiento de la cámara no es muy fluido bien seguramente lo tendrían que hacer es por este tipo en este caso cuando ven que la cámara se mueve mal es tratar a mover lo menos posible bien igualmente yo estos yo suelo jugar siempre cuando me encuentro con juegos de unity siempre suelen tener la ventaja de que utilizan sonido 3d bien por lo tanto yo no me digo tanto por la vista sino más que nada lo que tiene que ver cuando estoy jugando me digo más que nada por el oído bien porque este juego este tipo de juegos tienen ese detalle tienen el detalle de que cuando tú sentís a los enemigos o sea hay una tridimensionalidad en sonido bien entonces cuando escuchas un enemigo detectas de dónde viene en base en este caso yo juego con auriculares base a qué parte desde que hoy día me está entrando y a qué instancia no si se escuchó de cerca después lo tengo prácticamente atrás pero se escucha un poco más lejos es porque está para ese lado ahorita por ese lado pero un poco lejos o sea viene y se va acercando bien eso es un sonido tridimensional bien es esto eso particularmente de los juegos hechos hoy ven aquí en este hecho en 20 y si están bien configurados tendrían tiene que tener ese estilo de sonido 3d que es muy disfrutable pero más allá de eso él yo particularmente es en este caso pues con es con con ese sonido 3d no afectaría tanto la cámara que el hecho de la cámara esté moviendo bien bien o sea el hecho de que la cámara se mueva de forma extraña bien por lo tanto yo digo que yo pienso que este tipo de juegos juegos de aventura incluidos juegos hagan slash se podrían jugar fácilmente a 35 veces a 15 también básicamente a 15 veces también obviamente lo que tenemos que hacer en este caso siempre lo más recomendable es si vamos a jugar a 15 veces es bloquear los cuadros a 15 veces bien ya el detalle es que ya por ejemplo a 20 fps 25 veces no se ve la misma forma que cuando los y que le digo cuando la 15 es otra fluidez a 15 veces en este caso que es una cuarta parte de 60 fps el personaje tiene una fluidez bastante bastante buena bien tenemos este detalle con la cámara el hecho de la cámara es un poco lenta de hecho tiene un cierto retraso en la cámara y y por momento es un movimiento demasiado brusco bien pero es jugable realmente bien yo pienso que juegos de aventura pues en este caso juegos de plataforma en ciertas formas también el detalle lo que va a hacer es que nos van a entecer un poquito al hecho de tener este problema que la cámara nos va a alenticera un poco la jugabilidad bien la mente yo siempre estoy tomando con en cuenta desde el punto de vista del jugador no el jugador puede jugar un juego de 15 fps es el detalle es que para espectador es otra cosa el pector es diferente porque es diferente porque al fin y al cabo el espectador no el hecho de que vea una cámara con un movimiento lento y con con a tantos pocos cuadros no se va a verle entonces quizás para este no es recomendable para streaming siempre lo más recomendable es jugar si tú lo vas a hacer es animar es subir los efectos o sea estar en 60 fps es posible y estar con la calidad de vídeo y la resolución más alta posible sea posible jugar a 120p o sea 1280 x 720 y con los gráficos en ultra eso es para ese caso el espectador va a disfrutar mucho más jugando de ese modo o cuando viendo un juego de esa forma porque en este caso el apartado estético influye al momento de ver bien pero el punto de vista de como jugador yo pienso que a 15 fps se puede jugar a 30 fps es el yo pienso ideal para este tipo de juegos para este juego tipo de juegos de cinemáticos este tipo de juegos de aventura sería igual a 30 veces bien ser posible a 30 veces todo el tiempo exactos clavados siempre todo el tiempo bien ahora ya si vamos a juegos del tipo shooter bien un shooter particularmente tendría que estar jugado a más de 15 veces bien aunque esto tendría que estar jugado a 60 de ser posible bien porque porque a 60 veces vas a tener movimiento mucho más fluido en este caso de la mira bien pero entonces se puede jugar a 15 veces se puede jugar a 30 se puede jugar 60 así depende del tipo de juego bien más o menos con eso vamos cuando seguimos entendiendo en juegos de aventura juegos juegos de aventuras juegos de plataforma o incluso el mundo abierto en cierta forma también podrían jugarse a 15 a 15 veces y lo ideal sería 60 a 30 bien pero ya los juegos lo que sean shooters de ser posible en esa a 60 siempre estamos en este caso siempre hablando de juegos que se pueden de forma a ver contra la computadora estamos hablando de juegos competitivos que es contra otro jugador ahí sí lo ideal es tener una tasa de frames muy altos pero en ese caso estamos hablando de que tú quieres jugar a un juego competitivo como sea un shooter en modo competitivo ya no te basta solamente con que esté corriendo a tanto a tantos frames sino que también ya lo utilizarías es un monitor con una tasa de fijamiento altas bien o sea un monitor de 144 hertz o 240 hertz bien pero eso creo que es también lo de jugar a 144 hertz o 240 hertz ya es una cuestión también de costumbre bien bien porque pienso que nosotros es una cuestión de acostumbrarse al tener un monitor de este tasa de referencia no pero mi caso yo lo quería centrarme en un poquito de mistificar el hecho de que siempre se tiene que jugar a 60 veces o el hecho que no se pueda jugar a 15 se puede jugar a 15 lo que pasa que no es lo lo óptimo lo óptimo en general son en 30 o 60 bien y claro en el caso de los 15 veces tendríamos que resignar un poquito de eso tendríamos que resignar tener la la cámara el más estático posible básicamente porque en este caso al muy si el perdemos un poco fluidez en los 15 veces o sea en la cámara con 15 veces seguramente vamos a tardar un poco más o sea vamos a perder un poco de tiempo en jugabilidad pero ya le digo el detalle es ese es que por lo general cuando tú estás jugando un juego que no es competitivo que o sea que es offline que no al que no estás pidiendo otras personas tú te estás moviendo a 15 veces pero sin míos también en este caso los chanchos que yo estoy matando se mueven a 15 veces porque el juego se mueve a 15 veces entonces lo único que perdés un poquito es fluidez en la fluidez en el movimiento si es cierto el movimiento de la cámara pero luego se puede jugar igualmente igualmente a 15 veces bien y bueno hasta luego nos vemos en la próxima hasta luego